Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X Hard Lock Estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa Liga Pokémon En el capítulo de ayer tenemos comentarios, tenemos a Juan Diego Barrera Mujica que me dice ¿Cómo es posible que ese Torcoal no tuviera sequía? Joder, como se nota que esta liga está diseñada con las patas Eh, si yo también me quedé esperando la sequía, literalmente Eh, dice RafaPichor17 Tenías a Luisa más 3 en ataque especial Ese Chandler no hubiera aguantado un psíquico Menos mal Que no fue un error que nos costara la serie, vale Yo sinceramente no, no lo pensé Es que bueno, 3 es, más 3 es demasiado, vale Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, Yoha adivinando quién es el villano del juego Pone la carita esta de piedra así bien hermosa Yoha adivinando quién es la campeona Y pone un emote de una persona ciega Eh, ya ahora que lo mencionas creo que sí me acuerdo ya Creo que tuvimos una conversión con ella en el café de Lyson Si no mal recuerdo Pero bueno, vamos a curar porque creo que en el capítulo de ayer no curamos Efectivamente no curamos Va Recordar que tengo 3 restaurantos para mi uso Porque son de los que encontré en la aventura Eh, pero no obstante No creo usarlos A menos que me encuentre en una situación donde puedo perder la liga Eh Había un hijo de su madre de a poco pese Sí, míralo Bueno, que le faltaba poco pese, perdón Vale, si te alcanzaba el hijo de tu madre Va El día de hoy vamos a empezar con el tipo acero Que la verdad no sé dónde esté ¿Es este? Sala Draco No, vámonos de aquí Yo no quiero la sala Draco ya No, no, no No, pero para nada No quiero usar la Draco Eh, vamos contra el tipo acero Porque es contra el que más Contra el que mejor posibilidades veo que tengo ¿Vale? Ahora, ¿con quién vamos a abrir contra el tipo acero? No tengo idea, la verdad Eh, Guadalupo no es eficaz contra el acero Brr, tengo mis más Tengo mis dudas, la verdad Tengo mis dudas Tengo muchas dudas Brr, yo iría con A lo mejor con Con Zoro No, ¿vamos con Luis? ¿Vamos con Luis? Yo creo que sí Luis es literalmente El que más confianza tengo junto con Zoro Ahorita mismo, eh Junto con Zoro es el Pokémon Con el que más confianza me siento A ver, ¿qué tenemos por acá? Me están encantando mucho los escenarios, eh O sea, los de Pokémon Negro 2 Y el Negro 1 Ah, me parecieron escenarios muy buenos, eh El de la Liga Pokémon Cuando entrabas al tipo fantasma Que se movía en los libros y las escaleras Me pareció relativamente bueno El más feo fue el de El de Creo que se llamaba Loto El tipo lucha Una porquería Ese nada más era un ring Bueno, había una jaula y tal Pero era una ring No, no me llamó tanta la atención Pero me están gustando muchos estos, eh Ay, que vienen armadura y todo este Bienvenida seas, joven contendiente Como miembro del honorable alto mando que soy Te mostraré mi grandiosidad Ante ti se encuentra Tileo El afamado caballero duro como el acero Y sus leales Pokémon Te prometo que me emplearé a fondo Para que así disfrutes del espectáculo Que supone ver a alguien de mi nivel Entablando un combate Pokémon Que de comienzo, pues El combate Vamos allá Contra el tercer alto mando De esta liga Pokémon Alto mando Tileo De tipo acero Nos desafía Realmente yo lo desafío a él Pero bueno Eh, Clefky Eh, Clefky Este... Este... Las llaves estas Feas, ¿no? Creo que es acero fantasma O acero hada Espera, dedo Eh... ¿Qué le voy a hacer con este hijo de su madre? ¿Un psíquico? No Hoy con un rayo A ver cuánto le quito Foco resplandor ¿Cuánto lo aguanta Luis? Luis, aguantas bien ¿O no aguantas? ¿Aguanta bien? Aguanta como un campeón Eh... Vale, tú también aguantas como un campeón Clefky A ver, Clefky ¿Cómo te explico Que necesito que no aguantes como un campeón? Eh... El Clefky seguramente Va por... Por... Lo diré o no lo diré Lo diré o no lo diré Por el especial Entonces no me renta tirarle encanto Este Clefky puede ser un problemón Ahora que lo pienso Vamos con rayo A ver Púas Vapúas Me da un turno free Lo... Tirar anticura No lo veo mal Pero la verdad es que quiero que se gaste aquí las posiciones No te voy a mentir Voy con rayo de nuevo Poco resplandor Lo aguantamos como un campeón Creo Si no me mete crítico Está perfecto Me baja la defensa Tengo tenacidad Me subo al ataque especial Claro que sí Rayo por... Va a reventar el rayo Lo manda a debilitar Sí que lo manda a debilitar Tu peor error fue que se me bajan las escalificas Hijo de tu madre A ver, ¿qué tenemos? Cizor Uy, Cizor problemón Cizor problemón A ver, Cizor Es este acero bicho Si la memoria no me falla Cizer creo que es bicho volador Pero este es acero ya Buah, es que si es bicho Luis no No puede Ni de bendita broma Ni de bendita broma Zoro no lo veo mal Pero puede tener algo Puede tener algo Ay, ay Voy con Zoro con dudas Porque puede tener algo lucha Y cuidado, eh Yo necesito que estés concentrado el día de hoy Por favor, es el último Es el examen, literal A ver, sí, Zoro Digo, por si es volador Le tiene un rayo, ¿no? Ah, me llenan las púas Bueno, tomo el voy a tirar un rayo Rayo por parte de Zoro Que es más rápido que el Cizor Busca debilitar No creo que lo consiga Madre mía, quita muchísimo Te da un brío No me va a hacer nada No me va a hacer nada Rayo, ¿vas a hacer restaurar todo? No, no usa restaurar todo Me va a dar una lata que luce con su mejor Pokémon, eh Pero bueno Eh, no se vuelve a ser su mejor Pokémon, sinceramente A ver, ¿qué tenemos por acá? Eh, Probopass Probopass Es un por cuatro Al queridísimo Lon Eh, o a Bocajarro No, yo creo que con Esfera Aural Es más que suficiente Para acabar con el Probopass Sinceramente, eh A ver, Probopass Cálmate un ratito Me hago daño con las púas Me lleva lo que me trajo A ver Mega evolución Y Esfera Aural Claro que sí Esfera Aular por parte de Nuestro queridísimo Lon Eh, a ver A ver, Lon Hijo de tu madre Aguantas o no aguantas Bueno, perdón Debilitas o no debilitas Esfera Aular por parte de lo que busca acabar con la vida De Probopass Mueve el bigotito Probopass Pero Ah, tiene robustez Claro Tiene robustez Tierra viva No No No, Lon Ay Va a tirar Restará todo, eh Va Tiro Es que el problema es que el bendito El bendito robustez La bendita robustez es el problemón No Va Aguante un golpe Va de nuevo Soy más rápido, ¿no? Soy más rápido, ¿no? Otro restaurador de todos Soy más rápido Soy más rápido, ¿no? Ya no me acuerdo si era más rápido, ¿no? Eh, creo que sí Eh, a la Esfera Aural Lo dejo a uno de vida Madre mía Qué pesada la robustez Pero mira, me está sirviendo Porque se están gastando Los restauradores de todos O sea, magnífico Magnífico Que se gaste los restauradores de todos aquí Perfecto Probopass Eh, te agradezco La verdad Serviste como carnada Para los Para los benditos Rastratos Ay, glas What What is this? What is this? No tengo ni idea, eh No tengo ni bendita idea Eh Pues Voy con Vegetta Eh, Vegetta Eh, Vegetta Tenemos esporas Entonces Vegetta tiene que debilitar Eh, a la larga, ¿vale? A ver, ¿qué tienes? Ah, el fantasma este Este es espada y escudo Espora Vamos a Escudo real What is this? ¿Qué es esa cosa? ¿Se protege? ¿De qué se protege? De ataques físicos A lo mejor, ¿no? Porque le pegué el espora What the fuck? Vas con una energibola Energibola por parte de Vegetta Cambio técnico de Eglas What the fuck? Cambio forma a Filo ¿Qué es eso? No conozco esa habilidad, eh Mi conocimiento Pokémon No llega hasta allá Energibola por parte de Among Us ¿Qué? ¿Qué? Tampoco, no muy eficaz Pero bajamos de fondo especial Lo cual es maravilloso Energibola de nuevo Por romparse despierta ¿Cabeza esto de hierro? Ay 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 Bueno Ay Nos quitó muchísimo, eh Crítico Ah, no Metimos Claro ¿Es más rápido él? Sí es más rápido él Es más rápido él Es más rápido él Él empezó con protección Pero bueno, es que la protección es prioritaria No es que haya empezado el primero No es que haya empezado el primero ¿Cuánta velocidad tengo yo? ¿Cuánta velocidad tengo yo? Es que no me fijé en los demás Yo que concéntrate, por favor 45 A ver Repasa Es que no ha tirado nada Tiró la protección, literal Y me puede pegar ahorita ¿Qué me pegó hace rato? Cabeza de hierro ¿Qué aguanta un cabeza de hierro? Otro hierro, ¿no? Vamos con Zoro, a ver Pero cuidado, eh Pero cuidado Porque es que me dejó muy tocado A ver ¿Me hago daño? Cabezazo de hierro La aguanta, ¿no? Hierro contra hielo Se pone duro Claro que sí Rayo, soy más rápido Y acabamos con la vida de Aeguilas Creo que sí tiene la defensa especial abajo Menos mal Ay, ay, ay No sé Siento que tuve errores en este combate Pero bueno, estamos Estamos vivitos y coleando Tileo del alto mando derrotado Sin duda el poder de la devota confianza Que te profesan tus Pokémon Es lo que me ha derrotado Madre mía 13.000 Me voy a ser rico aquí, eh Me voy a ser riquísimo Caramba Me quito el sombrero Ante la empacabe técnica De la cual has demostrado ser poseedora Es cuando menos curiosa Esta sensación que invade mi corazón Por una parte Siento alegría Ante tal poder Y, por otra Me recome la tristeza de haber perdido Sea como fuere He de reconocer sin lugar a dudas Tu valía Por esta razón te considero digna Y me agrada contar con tu presencia En esta Nuestra casa del alto mando Tus ojos brillan con fuerza Por haber llegado tan lejos Pero no te confíes Pues frente a ti Tienes a una gran contrincante Y no solo eso Sino que En caso de que nos vencieras Tendrías que hacer frente A nuestra campeona No me desmotives Por favor Vamos a ver Porque me están diciendo Cosas feas Vale A ver Vamos contra la Draco Madre mía La Draco Creo que nada Vamos a curar ¿No? ¿Restrar todo? Voy a tener que curar todo el equipo Menos a Yanny Porque no salió Y más que nada Por las púas Que si o si me pegaban Tampoco salió Guadalupo Fue un 4 contra 4 Fue un 4 contra 4 Contra el Draco este Cuidado Lo dejé al final Porque sinceramente Creo que podemos perder Alguna vida aquí No es para menos Esta cosa Vamos a empezar de nuevo con Luis Porque es que es el mejor del mundo Luis O sea que quieres que te diga Vamos allá Tipo Draco Vamos Vamos Concéntrate Y Iríamos con la campeona Después ¿Cuánto tiempo llevamos? 10 minutos Ah perfecto Vamos muy bien de tiempo 10 minutos en el otro hijo de su madre Y 10 minutos con esta Y otros 10 minutos 30 minutos Bueno siempre y cuando No me instaquilé aquí ¿Verdad? A ver ¿Qué tenemos por aquí Hija de tu madre? Qué bonito Qué bonita Vecindad Vale Perfecto Pues vamos para allá Sin más preámbulo Tengo lo que tengo Y es lo que hay Mira por donde Alguien ha venido a visitar Bienvenida seas A mis humildes aposentos Supongo que posees Una fuerza extraordinaria Para haber logrado Llegar tan lejos ¿A que sí? Me alegro mucho por ti Jovencita Mis Pokémon Podrán fortalecerse Si juegan un rato contigo Así que vamos No perdamos el tiempo Vamos allá Último alto Mando antes de la campeona Dracena Buena milf Buena milf ¿Vale? Dracena A ver ¿Qué tenemos? Dragalgue Dragalgue Vale Dragalgue es Veneno dragón Crítico de Guadalupo Crítico de Luis Y a dormir Crítico de Luis Y a dormir Es más rápido A dormir A dormir Dragalgue A dormir Bueno no fue crítico Bomba lodo Es veneno ¿no? Lo aguanto como un campeón Va 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 Aguanto ¿Sí Kiko? ¿Restaurado todo? Claro que sí Estás tentando al crítico Estás de mañosita Pero con Luis no se juega A Luis no se le tienta Con el crítico Vale le bajamos La defensa especial Tira otro Restaurado todo Te invito a tirar otro Restaurado todo ¿Sí Kiko? No lo tira Eres lista Eres lista Dracena Sí Dracena ¿no? A ver ¿Qué otra cosa le queda? Altaria Altaria está sencillísimo Con Zoro Zoro es el asesino De Altarias literal Es el debilitador De Altarias Sale Zoro a escena Mira nada más Esa antenita En mi liga Pokémon siempre un magnesón Rayo por parte de Zoro Que busca debilitar a la Altaria Rizzo Algodón ¿Qué dientes es Rizzo Algodón? ¿Se protege o algo así? ¿Se sube el ataque? La defensa La defensa física Pero no la especial Altaria Lamento ser yo Quien te diga Que Rayo es especial Mitad de vida Va de nuevo Rayo Canto No me va a dormir No Zoro Zoro despiértete Zoro Zoro despiértete No es momento De estar durmiendo Zoro Zoro Rayo Pulso Dragón No pasa nada Pulso Dragón Lo aguantamos Como si fuésemos Unos campeones Como si fuésemos Unos campeones Despiértate Zoro Por favor No es hora De estar dormido Ayer me dormí Ayer me dormí Yo muy tarde La verdad Me dormí Como eso Como una de la mañana Y me tenía que ir a trabajar Pero bueno Vale Se despierta Eso A eso iba a llegar Iba a decir Que este hijo de su madre También estaba desvelado Por eso se fue a dormir Vale Zoro debilita A la Altaria Que bueno Estaba Turnos más Turnos menos Pero bueno No Iber No Iber No Iber No Iber Este es El bueno Nivel 65 Cacheo Tú revísame La arena Y voy con Superdiente A ver Pulso Dragón Bien Guadalupe aguanta Un Pulso Dragón Como si no hubiese Un mañana A ver Guadalupe Bueno Como si no hubiese Un mañana Tampoco Tampoco Tan así Superdiente Pega muy rico Bueno La mitad de vida Era lo que quería Yo conseguir Este Noivier Es interesante Es que no sé Me puedo meter crítico Me puedo hacer otro ataque Que no me haya hecho Hasta el momento Y Guadalupe No la cuenta Imagínate Lo que va a pasar Si se me muere Guadalupe Se les suscriben 509 personas Del canal A ver Como Como aguantamos A este hijo de su madre Con Luis Lon no Porque es volador Gianni Gianni tampoco Me parece malo Es un por 4 Al hielo Sí, sí, sí Gianni Gianni Tengo rayo De hecho Luis ha sacado Gianni desde el principio Me va a pegar Pulso dragón Que mientras no me pegue Dos veces seguidas Todo bien ¿Cuánto me quita? Ay no me la puedo creer No me la puedo creer Es más rápido que yo Si es más rápido que yo Estamos fuera Estamos muy fuera A ver La aguanto Siempre y cuando No me haga crítico Siempre y cuando No me haga crítico Gianni aguanta Gianni aguanta No es crítico No es crítico No es crítico No es crítico Rayo hielo Por parte de Gianni Que acaba con la vida Este error Nos podía haber costado La serie Nos podía haber costado El Harlock Lo hubiera sacado Desde el principio Me hubiera comido Solo uno Solo un pulso dragón Dadrigon Me lleva la que me trajo A ver A Dadrigon No lo voy a matar Ni de bendita broma Con Con un rayo hielo No es por 4 Es un por 2 Y no tengo que estar Por favor Vamos con Vegetta 777 Vamos con Spora Y a tanquear A tanquear A aguantarlo Del bendito Dadrigon A ver Soy más rápido Que un Dadrigon No Ni de bendita broma Soy más rápido Que un dragón Pero bueno Spora Soy más rápido Que un dragón Vegetta 777 Es la explicación Vegetta 777 Pero ya te digo yo Que el planta Es poco eficaz Contra el dragón Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo A ver En el Gibola En el Gibola Puede bajar defensa especial Así que Uy no Poquísimo Poquísimo Como una aberración Una aberración Lo que le quitamos En el Gibola Y va 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 Nos gastamos aquí Todo lo que tengamos Que gastar Vamos a mermarlo Poco a poco Se despierta Desquite No 120 Pero lo aguantamos Como si no hubiese Mañada Madre mía Menos mal Menos mal Que le metieron Desquite A Vegetta Menos mal Porque le llega Vale Vale Dormido como un tronco Yo voy a tanquear Esto como si no Me hizo Mañana No voy a Desesperarme En el Gibola Y aguantar Todo lo que sea Posible En el Gibola Por parte de Vegetta 777 Que pudo Con un oso Que no pueda Con un dadrigón Cola dragón Cola dragón A ver cuando quita Cola dragón Ay No Que haces Desgraciado Que haces Desgraciado Estoy tentado A tirar un terremoto Pero como el terremoto No mate No mate A dadrigo Posible Restaurar todo Terremoto Si Posible Restaurar Claro que si Me hubiese gustado A lo mejor Cambiara de nuevo Pero bueno Vamos a ver Cuanto quita el terremoto El terremoto Quitara algo Bueno Quita Quita Ahora no se si quedarme La verdad Ay Ay Dadrigon Dadrigon Que pesado Que sos Que pesado Que sos A ver Vegetta Aguanta Bueno no se Que me hizo hace rato Me hizo cola dragón Cola dragón Cola dragón Eh Cuanto me quito 137 Me quito 92 Lo aguanto Yo creo que aunque me haga crítico Le meto un esporas Soy más rápido Y adrenados Y me voy curando poco a poco Yo creo que es la clave Porque es lo que no quiero perder a Guadalupo A ver Desquite Vale me va a pegar 60 O sea me va a pegar menos Menos mal Va No le pegué Lo cual es perfecto Otro espora Espora lo mejor Que le pudo pasar A Iba a ser Navarrete El Among Us De la anterior Liga Pokémon Estoy repitiendo Dos Pokémon De la anterior Liga Pokémon Eh Al Among Us Y al Magneson Aquí como dato curioso Vamos con gigadrenado Si me interesa curarme Para los siguientes ataques Si o si necesito curarme Un poquito Aunque sea Para aguantarle Lo que me vaya a hacer Más que nada Vale Sigues dormido Perfecto Me voy a gastar Todos los pepes acá Tengo máximos elixir Así que no debería haber problema Va Mételo un crítico Hijo de tu madre Mételo un critiquito Y le queda Es el último Pokémon Que le queda Mira la verdad Es que podría dormirlo Y venir con Luis Y tirarle un rayo O sea Yo creo que lo reviento Sinceramente Pero Yo voy a jugar Safe Cola Dragon Vale cola Dragon Perfecto Vale Me cambia el hijo de su madre Efecto espora Se paraliza Me lleva la que me trajo No me agrada No me agrada Que esté paralizado Y no Lon Lon tiene pulso dragón Va esa es la jugada Soy más rápido Yo creo que se va debilitado ya A ver a lo mejor Pude haber ahorrado tiempo Pude haber hecho mejores cosas Pero mira Funcionó y es lo que importa Vale Se va debilitado El dadrigo en este De los cojones Y ya podemos continuar Con la bendita Líder De esta región Digo líder Campeón Bueno lo voy a leer Como si fuera anime Ara ara Así que Ya ha terminado Nuestra contienda Estás invitada A volver Cuando quieras Es que esta es milf Esta es milf Esta es milf Vaya vaya Que despliegue Tu equipo pokemon Y tus sois encantadores Como le gusta decir Vaya vaya Es que literal Es muy japonés esto Ara ara A ver Me saluda Hasta luego Vaya vaya Así que has logrado Derrotar a todos Los miembros Del alto mando No es así Impresionante Te doy la enhorabuena Va Tampoco me cuentes Tu vida A ver Vámonos de aquí Que toca campeona Bueno creo que vamos Bien de tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver Llevamos 20 minutos Vamos 10 minutos 10 minutos Vale pues perfecto Si son 10 minutos No me voy a quejar Vamos a curar Y a levelear Porque la campeona Tiene su máximo pokemon Al 68 Así que hay que tener Cuidado con eso No voy a escatimar En gasto la verdad En ningún tipo de gasto Voy a escatimar Así que Tampoco los voy a subir Al 68 Pero al 67 A lo mejor si Yo juego solo su nivel Cállese Yo lo pongo al nivel Que quiero siempre Cuando no lo rebase Vale No es el caramelo raro Que no se me olvide Darle máximo elixir Al bendito Among Us Vale Among Us Alguien aprenderá Algún ataque Espero que aprendan Un ataque la verdad 67 Podría subirlo al 68 Pero bueno No lo voy a hacer Nivel 65 Nivel 66 Nivel 67 Giro bola Creo que este era el que Entre más pesado Más pegaba Pero déjame ver Sí Cuando más lento Es el usuario Ah Más pesado No más lento Algo así era Algo así era Sí lo voy a quitar No quiero aprenderlo Vale Vegetta 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 Eres el mejor Youtuber Sale A ver Vegetta Tienes que ayudarnos Bastante 67 6 6 Pokémon Va a tener La campeona Cada Pokémon Se tiene que Reventar A su A su rival Básicamente Cada uno Tiene su uno Contra uno Y aquel que no pueda Con su uno Contra uno Pues pobrecito Va Lone Nivel 67 Velocidad extrema Es god No pega mucho Creo que pega muchísimo Velocidad extrema 80 a 100 Sí 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 Físico Soy mixto 175 575 Voy a quitar Danza espada Porque me faltan cojones De meter un Danza espada Sí Sí Voy a quitar Danza espada Va Perfecto Nivel 66 Y por último Nivel 67 Va Entonces Cuidado No voy a meter Otro caramelo Va Luis Es un Pokémon Que llegó siendo Un fanboy Y se terminó Termina siendo un héroe Literal Va Perfecto Ay 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 Pues nada Vamos a Vamos a Vamos a Sonará Sonará raro Pero vamos a empezar de nuevo Con Luis Es que Luis Se va a aventar Tremendo hat-trick Hat-trick Se va a aventar el Luis Ay 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 Vale A ver Señora Me presento Soy Joena Nos conocimos en el café de Lyson Y vengo a patearte trasero Bienvenida Me presentaré Soy Dianta La campeona Tu cara me suena Nos vimos en Ciudad Luminalia Y en Ciudad Témpera Y estuvimos hablando ¿No? Entonces ¿Tú eres de quien tanto hablaba el profesor Cipres? Ah pues claro Tus Pokémon Tú diste y saltaste con los planes del Team Flare Muchas gracias Quizás no seas consciente de ello Pero nos salvaste a todos Tengo muchas ganas de comprobar en combate ¿Cuál es el alcance de tus Pokémon? Seguro que el espectáculo será digno de una película Venga Disfrutemos de un intenso combate Vamos allá Alto mando No Alto mando No Campeón Adianta De la liga Pokémon De Pokémon X Carlot Vamos allá El último 59.000 capítulos Y el último Y el único que importa Es este Jaulucha Cuánta plata Me han dado los jauluchas Pero Luis es más rápido Ahora ¿Qué le hago? No le di psíquicos Me lleva la que me trajo Voy con psíquicos Métale crítico Métale crítico Danza espada Problemón Problemón Por favor debilítalo Crítico 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 Por favor Luis Crítico Te lo pido No crítico Sí crítico Claro que sí Claro que sí Luis Claro que sí Antes te lo pido Antes lo haces Gorgay Gorgay Esta es la evolución Esta es la evolución De De la bendita Calabaza ¿No? Uff 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 Mierda me da ¿Qué saco contra este? No tengo nada Contra este Cosa madre ¿No? O sea No ¿Voy con Zoro? ¿Voy con Zorito? A ver Zorito A ver Zorito ¿Cómo le vas a aguantar Zoro? ¿Cómo le vas a aguantar? Vale yo creo que es hijo de su madre Vaya peinado me llevas ¿No? Se parece a mi peinado ¿Voy con un tóxico? Halloween ¿Qué es Halloween? Me suena Ah me cambia tipo fantasma Problemón ¿Eh? Problemón Porque ahora soy fantasma Y seguramente tiene algo fantasma El condenado Va vale leo el cambio Va a tirar algo fantasma Va a tirar bola de sombra Seguramente Voy con Guadalupo Que es normal No le afecta a bola sombra Y reventamos Como si no hubiese un mañana A ver A ver Golpe fantasma Desaparece en una brisa rara De ojos What the fuck El veneno resta Es como un terremoto Digo es como un excavar ¿No? Voy con terremoto A ver Golpe fantasma No afecta a Guadalupo Claro que si Terremoto por parte de Guadalupo Que busca llevar con la vida de Gorgays No es muy eficaz Porque él es planta Pero el tóxico va quitando Menos mal metí el tóxico Voy a cambiar Porque como me haga algo planta Se lea Se pone rica la situación Vamos con Zoro Se pone muy rica la situación Ya te digo yo Y vamos con Zoro de nuevo Para que aguante el planta bien Halloween Ah bueno Que pesado Que pesado Me quiere convertir Me quiere convertir a fantasma De nuevo Le veo el cambio De nuevo De todos modos el tóxico Va reventando muchísimo Cúralo por favor Señora cúralo Quiero que aquí te gastes Un restaurador todo Si o si Vamos con Guadalupo Este Pokémon creo que es el más Endeble que tiene Si o si me interesaría Que lo cambiases Que le digo Que le metas restaurador todo Si bien 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 Muy bien Muy bien Aquí que se gaste El restaurador todo Sinceramente Vale No hizo nada Voy a cambiar Va a tirar bomba germen Estoy pensando inclusive Con Vegetta 777 Voy con Lon O con Zoro Voy con Lon Voy con Lon Es que no lo sé No creo que le peguen a Zoro La verdad Vamos con Zoro Vamos con Zoro Vamos con Zoro Va a tirar algo planta Pero yo creo que el planta Lo aguanta muy bien Zoro Zoro aguanta muy bien En el planta Bomba germen Míralo Bomba germen Me pega mucho Me hubiese matado Yo creo que Que a Al otro hijo de su madre Voy a meter a tóxico De nuevo Halloween Va perfecto Este hijo de su madre Es más rápido que yo Tóxico No lo falla Aquí la clave Es que no meta el tóxico Digo que no falla el tóxico Va Estar envenenado Mira voy a volver a hacer el cambio Voy a volver a hacer el cambio Vamos con Guadalupe Que no lo afecta El fantasma Está haciendo pesado Este hijo de su madre No te voy a mentir Ya me está retando Pero no voy a romper El cambio Porque la verdad No me está pegando Entonces si saco No sé Si saco Al bendito Luis Me lo reviento Vamos con terremoto Y no tengo nada más Que le afecte Con el bendito Guadalupe Pero bueno El terremoto No lo quiero usar demasiado Porque tengo planes para él Pero bueno Son planes Muy de reservas Si literal Estamos perdidos Tendría que entrar Guadalupe Pero no quiero dar Planeaciones Todavía Vamos con Zoro Pasemos de nuevo el cambio Si tiras Halloween Que se lo coma Zoro O si tiras Bomba Germen También que se lo coma Zoro Halloween Perfecto Que se lo coma Zoro Oye el Halloween este Que pesado La verdad Pero bueno Yo me imagino que si me quedo Como tipo fantasma Me rellenta Poca broma ¿Te van a tirar Restarar todos? No lo sé Pero yo no voy a arriesgar No voy a arriesgar Ni de bendita broma Porque a lo mejor Dice ya no vale la pena Meterle Restarar a todo Este hijo de su madre ¿Cuántos restarados tiene? Tiró uno Golpe fantasma No le mete restar todo Yo creo que se muere en el piso Se va a morir en el piso Si se muere en el piso Antes lo digo Antes pasa A ver Perfecto Se va debilitando el pesado O ojalá lo hubiesen curado La verdad Gudra Ay problemón Gudra es el pseudo legendario De la región Este es dragón Este es dragón Este es dragón Este es dragón Voy con Yanny Tengo Tengo este Rayo hielo Lo cual puede ser Muy sabroso Si 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 Yo creo que un rayo hielo No lo debilita Pero lo voy a dejar muy mal Rayo hielo Por parte de Yanny Que busca debilitar al Gudra Mételo un crítico Congélalo Ay le queremos poca vida ¡Onda certera! ¡No! ¡No! ¡Yanny! ¡Yanny por favor no! ¡Ay no aguanta! No me la puedo creer ¡Ah! Otra vez Con el bendito Vale ¿Protección? Va No sé si la protección Hace que Que gaste PP Me lleva la que me trajo Con el onda certera ¡No! ¡No puede ser! ¡Onda certera! ¡No! Vamos con Luis Luis tiene que aguantar Una onda certera Soy psíquico Soy psíquico Soy psíquico Esquívalo ¡Esquívalo! ¡Luis esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 Luis Te voy a poner Una bendita imagen Como el mejor Pokémon Que he tenido En este bendito Harlock A ver Pensemos Woodran Está muy mamado Esa es mi conclusión Una anticura No viene mal Bueno no Vamos con Rayo Pulso Dragón Lo aguanto bien Lo aguanto bien Pulso Dragón Pulso Dragón Lo aguanto como Maravitupendo Rayo por parte de Godra Bueno Por parte de De Luis Perdón No muy eficaz Con un psíquico Pulso Dragón Cuidado Porque ya aquí Una onda certera Ya Me manda a dormir Psíquico Es momento De sacrificar a Luis Aquí ya no me Ya no me importa Sacrificar Pokémon Va Restarar todo Dos Restarar todo Ya se gastó Psíquico Ojalá me bajase Me bajase Estadística De alguna forma La verdad Psíquico Pulso Dragón No me metas Crítico Luis Ha sido un gran Pokémon Pero te voy a sacrificar Vale Voy a llevarte Al límite Vale Con tal de que gaste PP Te amo Te adoro Ha sido el mejor Pokémon Del bendito mundo Vale Ahora Este Gudra Soy más rápido Que Gudra Y con esa vida Un rayo hielo Ya lo revienta Tenía que sí o sí Sacrificarlo Yo creo Perdóname Perdóname por todo Hermano Rayo hielo Por parte de Yanny Que acaba con la vida De Gudra Dime que sí Por favor Yanny No puedes no matarlo Bien 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 Luis Te recuerdo Como un grande Vale Aurorus Por 4 Alón No No Ay soy Tontísimo Soy Tontísimo Tremendo mis Click Ahora me voy a comer Un golpe de agatis Me lleva Ay Dios Mio santo Pantalla de luz Me lleva La que me trajo Con la pantalla de luz Esto es un problemón Pero problemón Problemón Voy con esfera oral Aquí me hubiese gustado Ya Ahora sí me hubiese gustado La danza dragón Me pongo mamadísimo Y mando a tomar por saco A todo Aquí con este sí me puedo Dar el lujo Yo creo que de aguantar Unos golpes Bueno ya No vale la pena Seguir lamentándonos Esfera oral Debilita ¿No? Debilita ¿No? Sí que debilita Sí que debilita Sí que debilita Vale ¿Qué le queda? Tira Tyrantrum Tyrantrum es roca Pero es dragón Tengo pulso dragón Una bocajarro Lo manda a dormir ¿No? Tiene muy poca vida El Tyrantrum Pega mucho Pero tiene poca vida Digo porque yo lo tuve ¿Ves? Y se me murió igual Eh Estoy pensando Vale que ando muy Yo creo que me lo cargo Diez veces Voy a aguantar acá Voy a aguantar acá Creo que me lo cargo Diez veces Soy más rápido Que un bendito dinosaurio Con unos pies feísimos ¿No? Esfera oral Soy más rápido ¿Tagrantrum es un por dos? Tiene que morir Sí o sí Bien 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 Vale ¿Qué le queda? Gardeward Me lleva la que me trajo Gardeward Ay 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 No tengo nada Para Gardeward O sea Este es inmune Pero También es Hada No es inmune El psíquico Pero es Hada Y este es Emo Vegetta Es veneno Solo la aguanta muy bien Y Guadalupo También debería Voy a quedarme con Lone Voy a sacrificar a Lone También Voy a usar a Lone Para que lo deje A la menor vida posible Rastro Adaptable Copia la habilidad ¿Qué habilidad tengo? Adaptable ¿No? Pulso Dragón ¿Cómo va? No, no, no Es Hada Es que no tengo nada Para este hijo de su madre Una Bocajarro Una Bocajarro Y adiós Lone Una Bocajarro Y adiós Lone Lone Ha sido un Pokémon Extraordinario Pero es momento de que Mega Gardeward A mí me habían dicho Que los del alto mando No tenían Bueno, los del alto mando No la campeona ¿Verdad? Fuerza Lunar Soy Lucha A lo mejor no era lo mejor Voy con Zoro Zoro, Zoro, Zoro Zoro es la clave Zoro es la clave Zoro es la bendita clave Tiene que aguantar todo Zoro Un Tóxico no lo veo mal Bola Sombra Aguantamos como campeón Tóxico Aquí me hubiese gustado mucho La protección En este hijo de su madre El problema es que Todavía tiene que restaurar todo Ese es el problema Ay, tiene pantalla de luz Acaba de ir Ay, con razón pegó Poco Zoro Bueno, digo Lone Pero aún así Era, no tenía hasta Vamos con Rayo Y era poco eficaz Bola Sombra Acábalo, Zoro Acábalo, Zoro Ay, ay Zoro Rayo por parte de Zoro ¿Qué? No debilita y el veneno ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Zoro siempre en mi equipo ¡Claro que sí! Mi corazón se estremece Ante entrenador Y Pokémon de tamaña Garyardía Ay Necesito agua Necesito agua ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Codre mía! ¡Buf! ¡Buf! Apenas puedo respirar Tras tan intenso combate Pero lo que sí te quiero decir Es que me alegro De haber tenido que enfrentarme a ti Por ser la campeona Tus Pokémon Y tú formáis un equipo genial Ahora comprendo Por qué el profesor Cipres Me dijo Que tenía Que ultimar algunos preparativos En Ciudad Luminalia Para la nueva campeona De todas formas ¿Te impodría quedarte Un rato más conmigo, Joena? A ver qué A ver qué quiere esta hija de su madre A ver qué quiere esta hija de su madre ¡Ay, ay! Dime que se está grabando bien el audio, eh A ver, espérate Porque ya me dio ansiedad Ya me dio ansiedad Bueno, ahorita ya no podría cambiar nada, ¿no? No me la puedo creer Por favor, micrófono Ay, sí está funcionando Sí está funcionando Menos mal, menos mal Porque con tanto grito ¡Tachán! Tengo el honor de traerte hasta un solemne e imponente lugar El Hall de la Fama Aquí permanece grabado hasta el fin de los tiempos El recuerdo de los grandes entrenadores que lo dieron todo en la liga Pokémon Joena Los sentimientos que albergas por tus Pokémon Así como el poder que demostraron estos por ti en combate Quedarán registrados en esta máquina por toda la eternidad Mira, tres Ultra Balls y tres Super Balls, eh Tres Pokémon que empezaron conmigo el viaje, me imagino O al principio porque son Pokémon No era buena por el Falón de la Fama ¡LUIS! ¡Hijo de tu madre! ¡LON! También toda la bendita serie cargando Greninja no murió en el starter Y tenemos a Mongos que se integró Pero fue clave También tenemos a Magneson Siempre un bendito Magneson Y mira nada más Guadalupo Que no fue tan clave en liga Pero aún así, tremendo Enhorabuena por convertirse en campeón de la liga Pokémon ¡Madre mía! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tremendo equipo teníamos, ¿verdad? La verdad es que tuve dudas sobre Guadalupo al final Pero Guadalupo se ganó el cariño de la gente No lo iba a cambiar por un Lyron, ¿vale? Que podía haber sido mejor Sí, pero Guadalupo era Guadalupo Aparte sin Guadalupo Fue muy clave, eh Los cambios con el tipo fantasma Si hubiese traído yo al Lyron Sí me pegaba O sea, sí me hubiera mermado Al final El poder del guión nos ayudó Porque yo no tenía ni idea del fantasma Pero O de ese movimiento de Halloween Si hubiese dicho no Hubiese abandonado a mi Pokémon Me hubiese pegado Pero bueno, ahí está ¡Somos campeones de esta región! ¡Claro que sí! Unos días más tarde en Shelluminal Y una gran multitud se reúne Para celebrar el triunfo De los defensores de Kalos Y aclamar a la nueva campeona ¡Uy! Míralo ¡Eh! Pero a un FPS Este hijo de su madre Mira nada más Los demás pixeleos Y yo en 4K ¡Claro que sí! Mira ese outfit Madre mía ¡Qué elegante! Oye, métanle ganas A estos hijos de su madre Van a un FPS Pero bueno, nada más Están en un FPS Están bien pixeleos Y yo soy el único que se ve bien Perfecto Ay, ay Qué bien, qué bien Toda esta gente está aquí para felicitarlos Es impresionante Y para ti Que te has enfrentado con valentía Bueno, acabé de leer Sí, pero se habla más despacio Formáis un equipo excelente Y en nombre de toda la población de Kalos Quería deciros ¡Muchísimas gracias! Claro que sí Eso lo digo yo Muchísimas gracias por estar aquí Apoyando la serie día con día Espero que La serie ha sido de su agrado Siempre repetiré que no soy el mejor entrenador Pokémon Soy un novato Espérate tú Porque me iba a poner sentimental Pero Aquí tenemos al 3 metros Combate contra mí ¿Qué? ¿Qué? No, eh Quiero descubrir lo que sienten los entrenadores Señor Entrenadora Z Señor Señor Torquo Señor Este es el combate obligatorio, ¿no? ¿Tienes aquí? ¿Tienes aquí? No tienes aquí A nivel 60 Ah, a nivel 60 Vale, 6 y 67 Está bien, está bien, está bien Combate Chile, entonces, ¿no? Espero También mete un trueno este hijo de su madre, ¿no? ¿Te imaginas? A ver, otro combatito, pues Humareda Me va a reventar esto, eh Bueno, lo tengo que aguantar bien, ¿no? Perfecto Me puede quemar Humareda Ah, mira Te lo digo antes, pasa Madre mía Hasta el último bendito segundo de la serie Con mala suerte Bueno, no La verdad es que La liga siempre me dio un poquito de suerte Surf Y debilitamos al Torquoal, ¿no? Perfecto ¿Qué más le queda? Le quedan dos Pokémon más No te preocupes Jenny, ya puedes descansar Ya no tienes que combatir más Golurk Golurk era Tierra Fantasma Bueno, siempre sí tienes que Combatir más, eh No, voy a sacar a Vegetta 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 Para acabar con la vía A este Golurk A ver Perfecto Me espanté porque vi que era 60 Yo pensé que estaba al 57 Yo En Ergivola No creo que sea necesario Ir tan ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Otro pesado Con el fantasma este? Me protejo A ver ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo Hijo de tu madre? ¿Cómo te quedó? A ver ¿Cómo me quedó el ojo a mí? ¿Cómo me quedó el ojo a mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me acaba de dejar cuadrado, eh No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este hijo de su madre? No, no me defiende el protección, eh Eh, cuidado, eh ¿Qué vas con Guadalupo? Dejemos de ser el tanto Guadalupo Eh ¿Apana reflexionar al Golurk este? Qué pesado el Golurk, eh Oye, esa cosa del golpe fantasma No afecta a Guadalupo, ya Pero Pero What the fuck What the fuck Eh Vegetta Bueno, voy a estar aquí 20 horas cambiando de nuevo Porque este hijo de su madre va a volver a hacer la misma estrategia Me lleva la que me trajo, eh Megapuño Evita el ataque Claro que sí Ay, tiro a Spora por darle rápido Golpe fantasma Me lleva la que me trajo Ya, por favor Ya, por favor Déjame en paz Déjame en paz Bueno, yo creo que aguanta un golpe, ¿no? A ver, vamos con Spora Para que se relaje Porque es que si no Voy a estar media hora aquí Tonteando A ver, Spora Por cierto ¿Quién había muerto? Porque no lo puedo usar en teoría, ¿no? Murió 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 Murió, 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 murió Murió A ver, este combate como que ya no cuenta como Harlock, ¿no? Pero yo digo Pero estamos para no usarlo y no No, no rayar a alguien Ah, lo aguanta el hijo de su madre No te voy a despertar, eh Te lo pido Madre mía Madre mía Qué pesado Que sos Vale ¿Quién murió? Murió Luisilón Voy con Guadalupe de nuevo Cojones Debo tener terremoto Y ya, tomar por saco Yo creo que el terremoto ya lo mata, ¿no? Vale, no afecta a Guadalupe Qué pesado este hijo de esa Teca está bueno, me agrada Terremoto Sobre todo si es un Pokémon rápido Este hijo de su madre No es rápido, pero bueno Golook se va debilitado Perfecto Qué pesado, la verdad Y tenemos a ¿Quién más? Sifilis Sifilis Vale, tenemos a Zoro Tenemos a Zorito Que acaba con un golpe, ¿no? El Sifilis siempre me lo he topado en varias ligas Y se lo humilla a Zoro, eh Se lo humilla a Zoro Vamos con Rayo por parte de Zoro Que acaba con la Más que Siempre se me olvida que es más rápido que yo Y eso que me lo he topado muchas veces Sube la defensa Y la defensa especial Lo va a aguantar Lo va a aguantar el hijo de su madre No lo aguanta Ah, bueno Tomar por saco Sifilis Ya, cállense todos Y déjenme celebrar el campeonato A ver qué nos dicen Le hace empujar hijo de tu madre Mira, se sonríe Se sonríen Qué felices Gracias por haber librado este combate conmigo Por fin he podido desprenderme de este lastre Mira, lo está feliz El peso de la culpa Y el peso por haber creado el arma definitiva Sabía que eras tú Estaba más que claro Tú eres el que se hizo inmortal Ojito ¿Qué es esto? Es su Pokémon, ¿no? El que revivió este hijo de su madre Y se fue de su lado Ay, qué bonito Es su Pokémon Regresó con él Míralo nada más Ay Me conmovió Fluete Han transcurrido Tres mil años Le traté de meter voz sentimental Su Pokémon lo ha estado esperando todo este tiempo Esperando al hombre que fue un día Un hombre con un amor sin igual hacia su Pokémon Buen cierre Buen cierre, buen cierre de Pokémon La verdad, muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito ¿Se acabó ya? ¿Se acabó ya? Sí que se acaba Vale, pues muchas gracias Les decía hace unos momentos Antes de que me interrumpieran con el combate Gracias a ustedes por estar aquí Apoyando esta serie Muchas gracias también por los suscriptores Poco a poco va creciendo esta pequeña comunidad Empezó siendo solo un hobby Y lo sigue siendo, evidentemente Pero Yo quería simplemente jugar los juegos de Pokémon Desde el Rojo Fuego Desde primera generación hasta en adelante Y poco a poco lo hemos ido consiguiendo Ya vamos en Pokémon X El que sigue también Tenemos nueva serie No necesariamente tiene que ser la siguiente generación Va a haber votación Pero Pues vamos de generación en generación Gracias por los comentarios Rafa que siempre es constante Siempre deja ahí un buen comentario Una broma Raúl Adolfo también Los que comentan un poquito menos Pero sé que también ahí están Juan Carlos Barrera Mujica también ahí está Arroba Si también ahí está Seguramente se me olvidarán varios Se me olvida Se me olvida harto el nombre Me acuerdo de la imagen del perfil Pero se me olvida el nombre Me va a dar algo cuando me acuerde Y me diga Es el que tiene la foto de Zelda Pero no me acuerdo Cómo se llama Cómo te llamabas Era Brian Steffen Brian Steffen Se llama Entonces todos esos que Los inclusivos nuevos Que llegaron a la celda de Nahuel Yo me acuerdo de la mayoría No crean que no Entonces Luego comentarios Si tú no comentas Pero igual Dejas tu like Ves el capítulo Estoy muy agradecido También arroba King Wolf Que de repente Siento que se enoja Por los errores que comento Pero bueno No soy el mejor entrenador del mundo Pero Hago lo que puedo ¿Vale? Aprendo con ustedes Sobre todo con los consejos Que me dejan Y bueno Me alegro de haber ganado la liga No fue la más exigente No te voy a mentir Se me complicó aún así Pero Otra cosa Hubiese sido Si tuvieran Mega Los alto mando Que ya me tocó Un Pokémon Añil Que tenían Mega Una porquería tremendo Pero bueno No me quiero dar más Alargue El día de mañana No habrá serie Bueno no habrá Pokémon Ya saben que siempre Que acabo una serie Me dejo un día de descanso Que no viene mal Y pasado mañana Tendremos la nueva serie El día de mañana Tendremos votación Bueno una vez Se suba a este capítulo Tenemos votación Con la nueva serie Para que en la sección De comunidad Vayan y voten Y la ganadora Será la nueva serie Sin nada más que añadir Nos vemos En una nueva serie Con más Hasta la próxima